Palabra de Dios es vida, ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta, el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos 1 al 11. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús estaba a orillas del lago de Genezaret, y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la Palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de tierra, y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, Lleva la barca mar adentro, y echen sus redes para pescar. Simón replicó, Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra, echaré las redes. Así lo hizo, y cogieron tal cantidad de pescados, que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca, para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas, que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo, Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro, al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón, No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra, y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Tatsira, donde queremos ser parte de ti. Enviamos un saludo de fe, de esperanza, de amor, a todos aquellos que se encuentran fuera del país, y que nos escuchan a través de todas las redes sociales que están al servicio de la Palabra de Dios. Hoy, queridos hermanos, la Palabra nos enseña unos aspectos hermosos. El primero, que Jesús se fue a la orilla del lago de Genesaret, y se puso a predicar allí la Palabra de Dios. Jesús está dispuesto a ocupar todos los espacios. No quiere dejarle ningún espacio al demonio. Va a las sinagogas, va a los templos, va a las calles, a las plazas, y va también incluso a la orilla del lago, donde están las barcas. Está dispuesto a ocupar todos los espacios para no darle lugar al demonio. Y allí, donde también habían personas necesitadas de la escucha de la Palabra de Dios, allí también Él se sienta a enseñar a la multitud. ¿Y tú, ocupas también todos los espacios de tu vida con Dios? ¿O solo unos cuantos? El domingo, de 7 a 8, o de 10 a 11, según el horario de misa de tu parroquia, si te acercas a la parroquia, al templo a orar el domingo. Y el resto de semana, el espacio es muy reducido, es muy mínimo, en tal cual parte, no le demos espacios al demonio. Segundo, regálale tu vida al Señor, y el Señor te dará la suya, porque ya lo hizo en la cruz, y quiere seguir haciéndolo cada día contigo y con todos. Segundo, Jesús les dice a los apóstoles, luego de haber enseñado, echen las redes al mar. Y los apóstoles, entre ellos Pedro, le replican, hemos pasado toda la noche pescando, no hemos pescado nada. Pero en tu nombre echaré las redes. Confiar en el Señor, ¿qué confianza? Es que sin el Señor no somos nada. Sin el Señor, ustedes y yo no vamos a pescar nada. Pescaremos si acaso pecados, pero pescar la gracia del Señor sin Él, jamás. Para poder pescar, para poder alcanzar la salvación, la vida eterna, necesitamos de Jesús. De Jesús en su palabra, de Jesús en su eucaristía, de Jesús en su perdón. Y esto solo lo podrás conseguir acercándote al templo, a su templo. Y tercero y último, vemos que Jesús los elige y les dice, desde ahora serán pescadores de hombres. Es decir, desde ahora salvarán a la humanidad. ¿Y tú, estás dispuesto a salvar también a la humanidad? ¿O por lo menos, a uno solo? En nombre del Señor, que hoy tú puedas acostarte a dormir con la satisfacción de haber ayudado a salvar a alguien para Cristo. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.